Yo me quedé loco con los tratos que le dieron a esa niña sin tener un solo documento de este país. Cuando le di mi protocolo a la policía que me atendió y vio que decía nacionalidad de cubano, me dijo con estas palabras. Ah, no, no, no. Si es cubano todavía. Si nosotros salíamos del hospital, estábamos incumpliendo la ley. Los jóvenes de 16 años pueden trabajar en Brasil. Porque hay veces que yo pienso, estoy en un país, sí, hermoso, tengo acceso a toda la comida que me dé la gana de comer, vivo bien, pero... Hola a la familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, Genrito para Todos. Si eres nuevo por acá, te cuento que yo soy un joven cubano youtuber que lleva ya nueve meses en Curitiba, Brasil. Y a través de mis videos te muestro cómo es mi vida como un joven inmigrante en un nuevo país. Hoy regresa una de las secciones favoritas y más solicitadas por ustedes, las famosas preguntas y respuestas. Caballero, miren que ustedes a veces me preguntan lo mismo con lo mismo con lo mismo. Pero yo estoy aquí para complacerlos a ustedes. Y ya que el tiempo está tan pero tan frío en estos momentos que hoy este ser que está aquí iba a salir a grabar un video. Y cuando yo me desperté y sentí el frío casi que estaba lloviendo, yo dije, de la cama no hay quien me levante. Así que dije, bueno, Genrito, ¿qué video tú puedes hacer en la casa? Porque ya tienes que subir un video mañana y no tengo contenido. Y por eso vamos a hacer las preguntas y respuestas. Así que si quieren informarse un poquitico más, pues de algunos temas de aquí, de Brasil, que nos puede interesar a nosotros los inmigrantes, a los mismos brasileños incluso, o a personas de cualquier parte del mundo, quédense en este video hasta el final. Les informa, Genrito para todos. El proceso para matricular a un menor en las escuelas de aquí, pues es algo bastante sencillo. Por ejemplo, en el caso de los inmigrantes solamente se necesita, en el caso de los cubanos, el pasaporte de Cuba y en el caso de otras nacionalidades latinoamericanas, pues la cédula de su país. También se necesita la inscripción de nacimiento, las vacunas que tenga el niño desde que nació y, muy importante, la certificación de notas del último curso que haya pasado en su país de origen. Con solamente esto se puede matricular un niño en una escuela aquí en Brasil. La Pisciana pregunta, para una niña que padece de una patología, por ejemplo, epilepsia, y tiene su seguimiento aquí en Cuba, allá en Brasil, ¿se le da el mismo seguimiento? ¿Es gratuito? Sí, la Pisciana. Lo único que necesitas es matricular a tu niña o inscribir a tu niña, mejor dicho, en el puesto de salud que quede más próximo de tu localidad. Ahí, pues ella va a tener derecho a la salud gratuita, a los medicamentos que necesite y a todos los procesos que tenga que hacer, en este caso, por su epilepsia. E incluso, si en algún momento el puesto de salud determinara que quizás la niña necesita un tratamiento o algo específico a lo que ellos ya no pueden llegar, pues rápidamente te la remiten para el hospital más cercano y ahí, pues te la van a tratar con todo lo otro que haya que hacerle. Y sí, es completamente gratuito. Déjenme decirles, contarles una anécdota bien breve. Tuve la oportunidad de conocer una familia que había prácticamente recién llegado aquí a Curitiba y traían una niñita de 13 años. La niña llegó, pues después de un viaje tan, tan largo, con fuertes dolores de estómago. Y bueno, ellos me contactaron porque veían mis videos, me conocían y yo los llevé al hospital. La niña no tenía documentación de ningún tipo, solamente el pasaporte cubano. Familia, yo me quedé loco con los tratos que le dieron a esa niña sin tener un solo documento de este país. Al final la niña tenía apendicitis. Ese fue el primer diagnóstico que un médico dijo y nosotros, cubanos al fin medio que de ignorantes, diciéndoles que no, que no podía ser, que seguro era que no se había alimentado bien porque fue un viaje largo. Caballero, caballero, era la apendicitis y los tratos que le dieron fueron espectaculares. Es cierto, fue tardío. La niña estuvo prácticamente dos días en el hospital porque aquí te hacen exámenes de todo, de todo tipo. Y una cosa muy importante, desde el momento en que esa niña entró al hospital, dijeron que no podía salir hasta que se supiera que era lo que tenía. Niña, si nosotros salíamos del hospital, estábamos incumpliendo la ley. Dime algo, cuando allá en Cuba, en mi país, estamos acostumbrados que si te da un dolor y tú vas al médico y después dice, ay no, yo me voy, yo en la casa me voy a tratar, me tomo las medicinas en mi casa. No familia, aquí las cosas no funcionan así. Y bueno, al final la niña fue remitida a otro hospital con las condiciones para hacerle la operación de la apendicitis. Todo con su pasaporte de Cuba. Esta misma persona hace otra pregunta que dice, ¿cómo es la vida social de los niños allá? ¿Pueden conocer otros niños y jugar después de clases como aquí en Cuba o es más restringido? Yo sí he visto muchos niños aquí jugando o fútbol, por ejemplo. El fútbol es un deporte muy famoso aquí en Brasil. He visto niños también montando bicicletas por las calles en contra porque aquí las bicicletas son una locura. Y he visto a los niños montando bicicletas. Pero a ver, ese, ¿cómo explicarles? Esa cosa de los cubanos, de los niños hasta tantas horas de la noche jugando al escondido o jugando haciendo adivinanzas cuando no teníamos corriente, cuando no teníamos electricidad. Eso sí se acaba aquí. Sí he visto niños reunidos, etcétera, pero no con esa frecuencia que se veía en Cuba. Entonces en ese aspecto vamos a decir que más o menos. Marijani preguntas, ¿qué tipo de trabajos para inmigrantes son más fáciles de conseguir allá? Aquí realmente la persona que llegue, pues lo que tiene que hacer, primera cosa y muy importante, no quedarse en casa. Usted camine, entre a todos los mercados, entre a todos los supermercados, pregunte aquí y allá, deje currículum por todos lados, que tarde o temprano de algún lugar te llame. Los trabajos más comunes, un ejemplo en el caso de los hombres, es la albañilería. Aquí solamente hay que buscar prácticamente una obra en construcción y decir que quieres trabajar. Y casi siempre las obras que están semi en construcción necesitan trabajadores. Los otros trabajos que también se encuentran más fáciles son los de carga y descarga de camiones, en los almacenes del Cóndor. En fin, la mayoría de los trabajos que incluyen, pues quizás hacer mucha fuerza o trabajar duro, duro, duro. Pero recuerden que nosotros recién estamos llegando, no estamos en opciones de elegir. Hay que empezar a trabajar en lo que sea. Leo pregunta, ¿durante estos nueve meses qué es lo más difícil que te ha pasado? Fíjense qué curioso, porque recién esta pregunta me la habían hecho en la directa que les estuve haciendo ayer. Y bueno, voy a dar la misma respuesta. En estos nueve meses, lo peor que me ha pasado fue cuando tomé la decisión de irme de Brasil y ir para Uruguay. No les voy a contar esa historia, porque ya esa historia está muy quemada, ya esa historia la sabe todo el mundo. El video está llegando a las 40.000 vistas y no es necesario hablar de esa historia. Pero haberme ido de Brasil fue la peor decisión que tomé. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de retornar y aquí estoy hasta el son de hoy. Refán 2763 pregunta, ¿consiguen trabajo las personas mayores de 60 años? Aquí realmente hay trabajo para todo el que se lo proponga. Claro, no es menos cierto que a una persona de avanzada edad, quizás, pues le cueste un poco más de trabajo conseguir empleo que a una persona más joven. Eso es una realidad, pero el que se lo proponga y el que busca, encuentra. Por ejemplo, tengo un conocido que tiene más de 60 años y está trabajando en los almacenes de un cóndor. Haciendo bastante fuerza, jalando unas carretillas que son así de alto y llenas de caja, que yo no sé de dónde ese viejito saca la fuerza para hacerlo. Pero ahí está y lo contrataron. Grachi pregunta, ¿los jóvenes de 16 años pueden trabajar en Brasil? Lleva su proceso. Lleva su proceso porque 16 años de edad en Brasil entra en la edad en que un joven tiene que estar estudiando. Para un joven de 16 años poder estudiar aquí en Brasil, pues eso lleva un proceso bastante complicado. Primeramente, si lo logra, sería un trabajo a tiempo parcial, pues que no pueda afectar absolutamente en nada a sus estudios. No obstante, tiene que ser aprobado por la ley que ese joven pueda ejercer ese trabajo. Y necesite también la firma de los padres o del tutor legal que tenga en este país en ese momento ese niño, pues en caso de ser inmigrante. También es necesario, uno de los requisitos para que sea aprobado es que viva en una situación que se considere que sí debería de trabajar, por ejemplo, en el sentido de tener una abuela enferma o que solamente está él y su madre soltera. En fin, todos esos requisitos son evaluados y si son aprobados, entonces el joven puede trabajar, pero no puede dejar sus estudios. Esta misma persona hace otra pregunta. ¿Los domingos en Brasil todo el tiempo es fiesta? Bueno, es que realmente el domingo es en el que todas las personas descansan y es algo típico de este país. A los brasileños les gusta freír carne, freír chorizo, comer carne frita los fines de semana, específicamente los domingos. Así que sí, todos los domingos aquí tú sales por la calle y vas a ver la cantidad de humo. En su mayoría en las casas que tienen patios, terrazas, vas a ver la cantidad de humo de la gente friendo chorizo, carne. Y si no tienes carne ni chorizo para freír a tu casa, para freír en tu casa, no salgas porque vas a sufrir con los olores, créanme. Mari pregunta, he estado viendo videos de Brasil donde se comenta algo de una canasta básica. ¿Eso es real? Sí, Mari. Hay varios trabajos aquí que te incluyen varios beneficios. Algunos te incluyen un beneficio de alimentación, que eso significa una tarjeta con una X cantidades reales con la cual puedes realizar compras únicas y exclusivamente de comida. Otros trabajos te incluyen también un vale de transporte, que es para que no tengas que coger dinero de tu salario para pagar tu transporte. Y otros trabajos te incluyen una canasta básica con varias cosas de comer. Ejemplo, arroz, harina, azúcar, galletica, en fin. Una caja con varias porciones de alimento de distintas cosas. Entonces, sí, Mari, sí es real. Elio pregunta, ¿o qué vos se halla tu estilo de las ropas masculinas brasileiras? ¿Qué qué pienso del estilo de las ropas masculinas en este país? Es lo que me pregunta Elio. Bueno, realmente aquí me he dado cuenta que cada persona se viste como le da la gana. Usted sale al centro de Curitiba, por ejemplo, y usted va a ver modas de todo, de todo tipo. Pelos de todo, de todos los colores. Gente en pantalones, en shorts, hombres a veces con prendas quizás un poco femeninas. En fin, aquí no existe esa catalogación de que los hombres se tienen que vestir de una forma o algo así. No. Entonces, ¿qué pienso del estilo de las ropas? Pues muy genial, porque he visto ropas muy, muy geniales que a lo mejor no me las pondría, pero que las veo en esa persona y digo, wow, ¿qué estilo? Kenia Columbia pregunta, ¿qué tiempo se demora en obtener la cartera de trabajo? Para tú obtener tu cartera de trabajo necesitas tu CPF y una prueba de dirección en donde tú estás viviendo. Esto puede ser un comprobante de agua o un comprobante de luz, o si tu renta tiene contrato, el contrato te sirve como prueba de dirección. Con solamente esto, tú puedes ir a unos lugares aquí que se llaman Rúa da Ciudadanía. Vas a la Rúa da Ciudadanía de tu localidad y ahí te hacen tu cartera de trabajo en ese mismo instante. O sea, no es un proceso que demora días. No, te lo hacen al momento. Arroba Adi 392 pregunta, ¿cómo es el tema de las rentas con mascotas? Bueno, eso es un tema bastante controversial, porque no es menos cierto que muchas, muchas rentas aquí no aceptan mascotas. Eso es un tema bien, bien complicado. Siempre termina apareciendo una renta que te acepta a tu mascota y vamos a hablar también de los niños, que te acepta a tus niños, porque hay rentas también aquí que no aceptan niños. ¿Cuáles son en su mayoría los alquileres que no aceptan a las mascotas y a los niños? Pues en su mayoría son los que son, vamos a decir que condominios, o que son varias casas pegadas a una de la otra, o que hay varias casas en un mismo terreno. Los propietarios asumen, pues que tanto el niño como la mascota, por ejemplo, yendo más a tu pregunta, pueden incomodar a los vecinos. Y ellos son muy, pero muy cuidadosos con que ustedes como inquilinos se sientan cómodos. Entonces es una realidad. Hay muchas rentas aquí que no te aceptan tu mascota. Pero siempre termina apareciendo una que te das cuenta que el propietario no está en nada, que son de esta gente que pagaste y entraste a vivir, y ahí te terminan aceptando a tu mascota. Nayelis Hernández me hace dos preguntas. La primera, quisiera saber si en Brasil se pueden pasar cursos. Sí, Nayelis. Aquí hay muchas oportunidades de pasar cursos, yendo un poco más a la rama del idioma. Muchas oportunidades de mejorar nuestro portugués. Hay muchos cursos gratuitos para nosotros, los extranjeros. Y básicamente los requisitos para poder inscribirte es simplemente tener el interés, porque solamente te preguntan dirección, tu nombre completo, y dos o tres boberías. Ni siquiera te piden una documentación así de aquí de Brasil para poder inscribirte en estos cursos. ¿Qué se necesita para montar tu propio negocio? Te voy a dejar por aquí, por el costadito, un video que hice con dos cubanas emprendedoras que lograron montar su propio negocio aquí en Curitiba, Brasil. Y creo que en ese video te vas a poder informar mucho mejor que todo lo que yo te pueda decir en estos momentos. Dainer Águila pregunta, Bueno, Dainer, es una suma de dinero bastante considerada para comenzar aquí bien, pero bien relajados. Si lo llevamos al cambio de reales, son aproximadamente 24 mil y pico de reales, casi llegando a 25 mil reales. Depende el día, depende el cambio. Y es una cantidad muy, muy buena para empezar una nueva vida aquí en Brasil. Con eso te da para agarrar una renta vacía, llenarla completa si quieres llenarla, para pagar relajado una caución si tu renta pide una caución. Vaya, no te puedo explicar. Ojalá todas las personas tuvieran la oportunidad de llegar a este país con esa cantidad de dinero. Liz Margaret pregunta, ¿Qué barrios de Curitiba son tranquilos para vivir con niños? Aquí la mayoría de los municipios, por así decirles, de aquí de Curitiba, son bastante tranquilos. El único lugar que siento que es quizás un poco, no peligroso, sino de mucho movimiento, en lógicamente el cual movimiento siempre hay una pizca de peligro, pues yo te diría que sería vivir en el centro de Curitiba. Y para eso, te estoy hablando de por la noche. Porque yo he caminado el centro de Curitiba de día, a distintas horas del día y de la tarde, y nunca he visto ni me ha pasado nada. Pero dicen que el centro de Curitiba de noche sí es un poco peligroso. Pero la mayoría de los barrios aquí son bastante, bastante tranquilos, déjame decirte. Pero, siendo un poco más específicos de zonas bien, pero bien tranquilas, te podría poner dos ejemplos fáciles como Facenda Río Grande y como Colombo. Son dos localidades que están un poco apartadas del centro, y en los que hay bastante paz y bastante tranquilidad. Yosnel Martínez, con CPF y protocolo, ¿puedo hacerme ya una cuenta de banco? Bueno, hasta donde tengo entendido, por ejemplo, en el Banco Bradesco, que es donde yo tengo mi cuenta de banco, yo necesité mi CPF y mi número de RNM, aunque no fuera en el carnet físico. Sin embargo, tengo un amigo que está viviendo aquí en el centro, y él logró sacar su cuenta de banco solamente con el CPF en un banco llamado Caixa. Ahí él lo pudo, con el CPF y con una prueba de dirección. Así que me atrevería a decir que Caixa en estos momentos es el banco más factible para nosotros los extranjeros. Genovis Cake. Ese nombre me suena que eso es un negocio de vender cake. Espero que te vaya muy bien. ¿Qué es lo más lindo que te ha gustado de Brasil? Bueno, yo realmente, creo que lo he dicho varias veces, me he enamorado de este país. Todo es tan lindo, es un país muy, pero muy desarrollado. Hay mucha cultura, mucha educación entre los mismos brasileños. Entonces, yo me he enamorado. Para mí lo más lindo ha sido, en general, creo que el desarrollo. Porque en el desarrollo incluyo la educación de las personas, la estructura, la belleza, la limpieza de las calles, los supermercados, todo. A mí me ha gustado absolutamente todo. Bueno, aquí viene una pregunta que me hace Alice Bernou, que es más o menos lo contrario de la pregunta que les acabé de decir. Dice, ¿qué es lo que menos te ha gustado de Brasil? Bueno, si yo tuviera que decir algo no negativo, negativo, pero que me preocupa un poco de este país, es quizás la tardía para tener un estatus migratorio fuerte en este país. Cuando les digo un estatus migratorio fuerte, me refiero a, por ejemplo, una residencia permanente. No es un secreto para nadie, y ya lo hemos hablado en otros videos, que para tener una residencia permanente en este país, pueden pasar de 2 a 5 años. Es buena realidad. No estamos ilegales, hay que recalcarlo. Nosotros somos refugiados en este país, y con nuestro protocolo de refugio, Brasil nos da los mismos derechos que un brasileño, y podemos llevar una vida maravillosa. Pero el que quiera venir para el año y un día, como en Estados Unidos, poder tener una residencia e irse para Cuba, que no venga. Porque es bastante, bastante complicado. Iris Alonso pregunta, ¿Qué cambiarías de Brasil si pudieras cambiar algo? Bueno, nos iríamos a lo mismo. Si pudiera cambiar algo de Brasil, sería que nosotros como cubanos, los cubanos, tuviéramos, vamos a decir, un poco más de ventajas en cuanto a nuestro proceso migratorio. Porque somos solamente los cubanos. Porque, por ejemplo, los venezolanos, que entran a través del MERCOSUR, ellos básicamente entran y aplican automáticamente para una residencia por nueve años. Nosotros no. Nosotros cada año tenemos que renovar nuestro protocolo de refugio para seguir legales aquí en este país y no tener ningún tipo de problemas. Cambiaría eso, que los cubanos tuviéramos un poquito más de ventajas. Fíjense que para hacerles un cuento bien rapidito, la última vez que fui a la federal para ver si ya estaba mi carnet físico, cuando le di mi protocolo a la policía que me atendió y vio que decía nacionalidad de cubano, me dijo con estas palabras, ¡Ah, no, no, no! Si es cubano todavía, en portugués, que Ainda es todavía mismo. Si es cubano Ainda, y yo me quedé así como que, caballero, a mí me entró un ataque de risa en ese momento porque es que fue tan cómico y todo el mundo en esa policía federal mirándome porque yo tuve que reírme. Si es cubano todavía. Oigan, final, 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 final. Elena Gutiérrez, ¿has pensado volver a Cuba en estos tiempos? La verdad es una pregunta bastante controversial porque siempre se extraña, siempre se extraña la familia, se extrañan las calles, se extraña tu tierra, tus amistades. Entonces, es algo que uno siempre piensa, pero uno tiene que tener también los presos, los pies sobre la tierra y saber qué es lo mejor para uno. Si lo he llegado a pensar en algún momento, sí, sí lo he pensado porque hay veces, hay días y días, porque hay veces que yo pienso, estoy en un país, sí, hermoso, tengo acceso a toda la comida que me dé la gana de comer, vivo bien, pero ya. O sea, me quedo, me quedo ahí y a veces me quedo como que en esa balanza de qué hubiera valido más la pena. Si quedarme en Cuba, que tampoco es que yo estaba mal, yo estaba bien, yo comía bien, tenía las personas importantes en mi vida, tenía a mi perrito, que ustedes saben que es súper importante para mí, y no estaba mal. Y entonces es un poco como que controversial si a veces pienso si valió o no la pena haberlo hecho. Y esos días que me levanto así es cuando pienso si debería volver a Cuba. Claro, ¿qué pasa? Hay algo que también me choca. No me imagino en estos momentos en Cuba viendo tanto atraso después de haber conocido el capitalismo y el desarrollo. Creo que si vuelvo para Cuba es algo que jamás me podría perdonar y es algo que me arrepentiría por el resto de mi vida. Eso es buena realidad. Y bueno, mi familia hermosa del canal, esas eran todas las preguntas que muchos de ustedes, mi gente linda del canal, querían saber las respuestas. Si quieres otra parte de este video, ve dejando ya tus próximas preguntas en los comentarios. También déjame un like que me apoya mucho. Comparte el video con tus amigos, por favor. Y por supuesto, suscríbete para que seas parte de esta gran familia. Nosotros nos vemos próximamente en una nueva aventura de Genrito para todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!